¡Arrancamos con Nuevo Impacto! Somos amigos y venimos desde Riverside, California. Y tenemos un año y medio juntos. La primera vez en Tengo Talento, Mucho Talento, nos fue muy bien. Cuando alguien te deja el alma y entrega todo en el escenario, yo me pongo de pie, la verdad. Y ahora en cuartos de final la tenemos más complicada. No podemos enseñar tanto porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio trabajo. Pero queremos dedicarnos 100% a la música. Y esta es nuestra oportunidad para hacerlo. El venir al Tengo Talento, Mucho Talento fue una decisión muy buena. Porque después que salimos, mucha gente nos contactó para contratarnos. Imagínense cuando ganemos. Eso es lo que queremos. Bienvenidos a Nuevo Impacto. Ya se vieron en la tele. ¿Qué pensaron cuando se vieron allí? Muy contentos. Esta gran oportunidad que nos están dando ustedes. Ahorita muy agradecidos con ustedes, la verdad. Yo no estuve cuando vinieron la primera vez, pero tengo entendido que son strippers, ¿no? Hay nada que ver. Más o menos por ese estilo. No son strippers, no. ¿Cómo le hacen ensayar en cuarentena? ¿Por su humo o qué, güey? Casi no ensayamos, nomás una vez al mes. Ah, está bien. Que ensayen los pendejos, ¿no? Ustedes para qué. Señor, le recuerdo que es un programa familiar. Todos nos están viendo en vivo. Saludos, familia. Chavales, ¿tienen talento? Mucho talento. Mucho talento. No me lo dijiste con palabras, pero tu mirada se te velató. Yo ya presenté a que no me amabas, que ya no es exceso para ti en tu corazón. Y a tiempo debo de pintar mi raya para echarle ganas y olvidarme de tu amor. Y ese tiempo que pedí se fue en vano, tarde que temprano me vas a decir adiós. Sé que es verdad, eres muy joven, muy bonita, para qué lo de negar. Y te encontrarás a quien querer y quien te quiera, esa es la realidad. Yo también le contaré que me entregues o querer, pero a ti de quien te quiera como yo, jamás. Este grupo es nuevo, el palo, no se equivoque. Bien, bien, buen ritmo, buena energía, está chido. Yo digo, no es de saber más de este pedo, pero ¿cómo los viste estos chamacos? Yo los vi bien, la verdad, felicidades, pues están bien acoplados, ¿no? No parece que ensayan una vez al mes. Y pues la neta se la rifaron, felicidades. Gracias, Número, gracias, gracias. La canción muy buena, eh, buena rola. Y lo hicieron muy bien, como dijo mi compano. Muchas gracias. Chavalos, pues bien, tienen comentarios de gente que sabe. Yo creo que le están echando ganas, están tratando, proponiendo suerte. No sabemos cómo se va a poner la noche, pero ustedes son buenos. Gracias, Tep, gracias, 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 Ana. Abrieron bien bonito la noche, bienvenidos, gracias. Muchas gracias, eh. Creo que esta noche va a estar bien... Bien competitiva. Iba a decir caliente, pero ya voy a cuidar mis palabras. Va a estar bien buena la noche con mucho talento. Como usted comprenderá. Que se oiga el segrito. Ayer y la vi por la calle, andaba toda golpeada. Nosotras estamos aquí haciendo lo mismo que hace el de allá. O sea, nada. Todos somos amigos y yo trabajo pintando carros. Y yo trabajo en la construcción. Yo por el momento no trabajo. Y yo soy su ayudante. Y ya hace dos años decidimos armar este grupo. Primero, éramos nosotros tres. Pero siempre se nos pegaba Juan Carlos. Se subía a animar, a animar a la gente. Y hacía buen trabajo y lo jalamos con nosotros. Sí, claro que sí. Uno, dos, tres. ¿Cómo se encuentran las mujeres esta noche? La primera vez nos venimos manejando 37 horas para llegar aquí. Ahora, para cuartos de final, nos venimos manejando nuevamente. Y no podemos quedarnos a la mitad del camino. Porque nosotros somos el grupo Oro Cierreño. ¡Al puro nivel! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, raza. Ya llegamos, ya llegamos otra vez. Nunca en la vida puedo recibir mejor a alguien. Ahorita que no hay público más que virtual, alguien así es lo que necesitamos. Esta energía, sí. ¿Verdad? Si tenemos que poner ahí un rango, tú serías como el caponerote, ¿verdad? Oh, claro que sí. De hecho, ahorita, aquí afuerita se me ocurrió algo y tenemos una sorpresa por ahí para alguien. ¡Qué buena onda! Él tiene un trabajo muy importante. Es algo muy pequeñito, pero yo sé que le va a gustar, compadre. ¿Cómo va a repartir los 100 mil dólares en caso que se los gane? Mira, pues yo lo he pensado muy bien y pues estos chavos, como sé que siempre andan jodidos y 20 dólares es mucho para ellos. O sea, con mil bolas que les den no va a haber bronca. Con mil bolas, sí. ¡Cólo, Alberto! Claro que sí. ¿Les parece bien el deal? Pues sí, nos parece, porque a veces no nos da nada y eso es lo importante que nos veamos. Y es ganancia, es ganancia, claro que sí. Mira, cuando ganen, si alguno debe echar el sopor y los impuestos y eso, le va a tocar como tres bolas a cada uno. ¡Dense por ti! ¡Ahí cae, bolá! ¡Ya cae! ¡Ahí cae yo! Bueno, no nos toca nada porque se lo quitan todo. Bueno, pues que se echen la rolita, ¿no? ¡Órale, pues! ¡Vámonos con esto que dice! ¡Oye, no más, qué bonito! El tiempo cura las penas, el corazón las heridas, pero el recuerdo se queda. Hay cosas que no se olvidan y mientras Dios lo permita, hay que gozar de la vida. Si me gusta la parranda y brindar con mis amigos, que toque oros y reños, mis canciones y corridos. Que me acompañe mi gente, mis hermanos y lucidos. ¡Oye, no más! Soy cabrón con los culebras, cariñoso con las damas, muy honesto en los negocios, y muy ágil con las cerdas, no me anden con papelitos, que sí firma mi palabra. ¡No rimó ni madre! ¡Ay, yo! Nada más al final, pero lo demás... ¡No rimó ni madre, pues! ¿Eh? ¡No rimó ni madre, la última! ¡Ah, bueno, pócale que no, pero lo demás estuvo bien bonito! Sí, pero el último verso estuvo bien, todo bien más. Y Luquillo también le corresponde porque se la dedicaron a vos. Lupe, tú compones corridos desde que tenías 15 años, hijo. Sí estuvo... Bueno, pero oye, no son perfectos. Estuvo flojóncillo el... Pero el 80% estuvo bien. Ahora, ¿estuvo mejor esta vez que la anterior? Para mí no. Para llevárselos 100 mil bolas, pues van a tener que seguirle ahí. Ahora sí que a otro nivel. O otro animador. No, compa, la verdad, la verdad, te voy a hacer franco. Eres el primer animador que tiene esa autoestima como para atravesársele a los músicos y valerle madre. Y divino, eso es un aplauso para usted. Si les voy a bajar el billete, tenemos que no haga esto, compadre. Mucha suerte y nos vemos en un ratillo más, chavalo. Gracias. 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 Mi compa, la guitarra se parece a los primos del tupo ahí de Breaking Bad. Es una cosa que se ponían así con un traje, ¿no? Sí, verdad, los telones, asesinos. Gracias. 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 Gracias.